Estas sí son las dos rondas completas, vale, ¿quién comienza? Yo comienzo yo, ¿está de acuerdo? Ah bueno, como tú quieras Como patito de base, estoy hecho de hit Con todo perrito, como siempre Hey chau, me hubieran dicho que te hubiera dado para comprar algo también Si Número uno del cuatro Cuatro El más que viene ahí atrás Cuatro El número uno del cuatro Hey, por favor te agradezco si me guardas una traga Dos puntos ahí por usted una vez Los personajes van a ser el pueblo contra el gobierno Te la damos en tres, dos, uno Yo solo sé que este rap es para mí que se encuentra enfermo Te voy a matar y no lo recuerdo Yo siendo el pueblo no me da miedo el gobierno Tengo un pueblo de demonios, estoy en el infierno Pero no es tu demonios interno Tú me escogiste para hacerse pinterno Para sentarme en el trono Acuerda que votaste por mí así como votas tu talento Eso es mentira lo que está rapeando Si le estoy disparando Esto estoy improvisando Tú estás en el trono Lo estás mencionando Porque en el gobierno se la pasan cagando Pero igual seguimos sumando Pero igual seguimos robando Pero igual seguimos cobrando Y tírate a la calle y deja de estar llorando Y nosotros seguimos andando Y nosotros seguimos marchando Y nosotros seguimos llorando Porque nosotros seguimos luchando Pero tiene que pasar mucho tiempo Hermano, bienvenido a Panamá Donde me van a votar Y el que no vota por mí igual le voy a ganar Igual le vas a ganar rapido ya me parece extraño Este mes se lo voy a mandar para el baño Batallando conmigo eres el gobierno Porque votan por ti cada cuatro años Pero igual van a votar Entonces igual yo voy a ganar esos cuatro años Que ellos van a votar mi familia, mis hermanos Una grande sociedad ¡Tiempo! Estaba con decir que su hermano está en el jurado Ahora cuando por cuatro sangre Comienza a votar Terminado por cuatro entradas Esto es batallón Vamos a ganar Pero en sangre vengo cótex Aplómate conmigo Solamente este es un sonido ya muy cognitivo Yo rapeo como nativo Porque aquí yo si la vivo A mi me dicen un b-boy Eloy Yo soy cognitivo Te la pasas en el piso Por no saber fluir Y hablaste de la regla Te voy a destruir Debido a que batallando Yo si soy como la regla Te hago sangrar cinco días Pero no te hago morir Pero de la regla le pongo la A Porque soy alcohólico, sincólico, Dorival y más ¿Entiende mi hermano? Te lo tengo que explicar A mi me dicen Saba Porque en la pista a mi me gusta volar ¿Qué le pasa que a este bobo? Con líricas cabronas siempre yo lo deterioro Que tú estás tomando Dorival Yo dice el bobo Yo rapeando soy panador Porque funciono para todo Pero te falta para Setamol Te falta para Formosa Educación Este rapero no entendió Esto es evolución A mi me dicen Andrés Iniesta Pase Gol Nadie te está entendiendo Pero igualmente te están gritando Porque saben que te partí Y Goliat te está perdiendo Pero apoyarán a David No me saqué de onda Que no manejó ese Civic Pero este rapero cree que me va a ganar con esa lírica Que no me están entendiendo Es lo que dice Frimi A mi no me importa que me entienda Me importa lo que se vive Última Estiva por Iri Manigui Yo estoy en esta serie haciendo graffiti Diriendo un Lamborghini Like Biggie con Nicky Este me sé que da mini Porque tú estás con el mouse Yo like House Lamborghini Yeeeeee 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 Una vez al huevo A huevo Primer día que se enfrenta Se ha votado todavía Batallón 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 ¿Tú cuantas? Lucha maldito Batallón Veselen hace ese relajo Mano acabo de darle a la nariz Que me falta el evento de octavo Así que... Calle ese sr Que su freestyle es suficiente Para ganar la de gordo Jajajaja Frisome Y... Mujerais de pingas Esas son Ella no puede ser que no tiene nombre Para gritar Así que ahorita todos me acompañan Para la decisión Ya todo el mundo comió, ya han ido a ver No hay el freestyle No hay el freestyle Sabe que yo estoy en el entrenamiento Con el mínimo común Múltiplo divisor y todo el mundo El mundo está sacando los promedios y baila Tanta vaina para dar réplicas Están sacando el resfrio Ese fue uno de los que tomó a Ballet Tanta vaina ahí Tanta vaina ahí viene Flawkeana ahí Se están mirando para abajo Se fue lo que tocó a Ballet Decision de los jurados A la cuenta de 3, 2, 1 Pasatabo Un aplauso para Ufo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo